está saturada o llena con oxígeno. Sí. Si nosotros, ¿cómo llega el oxígeno ahí? El oxígeno cuando nosotros respiramos va por toda la vía respiratoria, hasta la parte más finita de la vía respiratoria, y se encuentra con una membranita muy delgada en donde pasa el oxígeno desde el aire que nosotros respiramos hacia la sangre, mientras la sangre va discurriendo por las arterias, y ahí es cuando se llena el glóbulo rojo o la hemoglobina, se satura de oxígeno. Y ese apartito que estamos viendo en la foto es un saturómetro que es lo que usamos comúnmente, que es una de las mediciones, no es tan precisa, pero es bastante útil, que a través de un infrarrojo, que es una lucecita que tiene adentro, mide la cantidad de rojo que tiene la sangre y eso nos da el valor. Porque además, esto de la saturación del oxígeno es una frase que se ha vuelto común entre todos la hemos utilizado más que nunca en esta época de pandemia, y decimos, ¿cómo está saturando? ¿Está saturando bien? ¿Está saturando mal? ¿Y qué es lo correcto en este caso? Bueno, en realidad nosotros, lo correcto es siempre que sea por arriba de 95. Sería lo ideal, digamos. Pero en realidad nosotros medimos la cantidad de oxígeno, no de saturación, con un análisis especial que se llama una gasometría arterial, que es un análisis de sangre, que no es tan sencillo de hacer y que es poco práctico en realidad. Entonces, es poco práctico para el seguimiento del paciente ambulatorio. ¿Es más preciso, Don Nico, me tomo la licencia de tu tía? Sí, sí. ¿Es más preciso en el hospital o en el sanatorio que te tomen el oxígeno que lo que uno puede tener en casa o comprar en la casa? Son los mismos equipos. Son los mismos equipos. Algunos miden más rápido o más lento porque tiene, entre que el equipo censa, mide y procesa la información, pasan unos 10 o 15 segundos. De manera que lo que vos estás midiendo en este momento es lo que pasó hace 10 segundos atrás, más o menos. Hay otros equipos que son más rápidos y es casi inmediato, digamos. Pero para hacer el seguimiento es muy útil. El tema es que todo el mundo se vuelve loco con el tema de la saturación y esto nos sirve a nosotros en el post-COVID también para determinar cuándo un paciente va a necesitar o no oxígeno o cómo vamos a hacer el seguimiento del oxígeno después. Vamos a la segunda pregunta, Doc. ¿Por qué es tan grave la neumonía por COVID? La neumonía, cualquier neumonía en realidad es grave. La neumonía es una de las enfermedades que mayor mortalidad tiene cuando no se trata adecuadamente. La neumonía por COVID es grave porque en particular no hay un tratamiento para el SARS-CoV-2. O sea, si nos recordamos un poquito... ¿Qué estamos viendo ahí, Nicolás? Ahí tenemos imágenes. Ahí estamos viendo dos tomografías. A ver. La tomografía de arriba es una tomografía de una neumonía por COVID que podría ser leve a moderada. Y la tomografía de abajo es una tomografía de una neumonía grave por COVID y un paciente que requirió respirador. Qué diferencia. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Pero siempre tenemos que pensar que los pacientes, no todas las personas son iguales, no todos van a desarrollar la misma gravedad de neumonía, no todos van a desarrollar neumonía y tenemos que saber que no se trata a todos iguales. Ah, bien. ¿Está? Sí. Nosotros tenemos... La enfermedad se llama COVID-19. Sí. Y el virus se llama SARS-CoV-2. Sí. No hay tratamiento antiviral para el SARS-CoV-2 específico. Claro. ¿Sí? Ok. Como decirte un antiviral o un antibiótico por una bacteria específico. No hay. Hay un tratamiento para la enfermedad que es el COVID-19. Claro. Que tiene un montón de distintos medicamentos que podemos usar ninguno está demostrado que sea 100% efectivo porque no va a tratar el virus, sino que va a tratar todo un universo de cosas que aparece en el paciente. Sí. Y eso tiene que ser adaptado a cada paciente. Bien. Bueno. Vamos a la tercera pregunta. Sí, sí, sí. Porque ¿qué sucede después del COVID, de la internación, después de haber estado en una UTI y cuando uno sale de la internación? Bien. Lo que más vemos o lo que más sabemos en general es de el que tuvo COVID y que no necesitó de internación, tuvo un COVID leve que no necesitó de internación y después queda el paciente se siente fatigado o por ahí no recupera del todo el olfato, no se recupera de la falta de gusto, que son síntomas leves que van quedando. Y los más habituales, ¿no? Y los más habituales. Y eso está demostrado que hay más o menos 50, 55 y más síntomas que está demostrado que puede permanecer, todos somos distintos, puede o no permanecer hasta 8 meses incluso. Y hay algunas cosas que a veces no se recuperan, como el olfato, a veces. Ah, bien. El problema viene con el paciente que estuvo internado en respirador y todas esas cosas, como la neumonía última que vimos. Y ahí estamos viendo un señor, que es una imagen bastante linda, sacada de revista y qué sé yo, para no poner una realidad tan cruda, en la que la gente queda con una insuficiencia respiratoria. Bien. ¿Por qué? Porque esa neumonía que vimos abajo, que se ve todo eso blanco, horrible, digamos, está comprometida, esa membrana tan delgadita que yo les contaba al principio, que es por donde pasa el oxígeno hacia la sangre. Esa membrana se pone gruesa, el oxígeno no puede pasar, y por lo tanto el paciente no puede llenar sus hemoglobinas con oxígeno y no puede oxigenar todo el sistema. ¿Esto le sucede, perdón, no? ¿Esto le sucede generalmente a aquellos que salen del respirador o a todos? ¿Es posible o no? Todos somos distintos. Hay pacientes que sí, hay pacientes que no. El inconveniente que estamos viendo ahora es que los casos de neumonía son más severos. Ah, ok. Más complicados y más rápidos. Bien. Nicolás, cuando se recibe el alta ya del hospital o del sanatorio, ¿ya estoy dado de alta el consultorio? ¿Tengo que hacer otro seguimiento? Sí, por supuesto. Son distintas las altas de un paciente con neumonía grave o un COVID grave a un paciente que tuvo un leve o un moderado. Sí. Un paciente leve a moderado va por el consultorio, se hace el seguimiento habitual y siempre es necesario, aunque el paciente no tenga antecedentes, y sobre todo si tiene antecedentes cardiovasculares, hacer un control cardiovascular y un control respiratorio. ¿Por qué? Sobre todo el control cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay una entidad que se llama una miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco, que el paciente no lo siente, puede ser asintomático y puede tener arritmias graves a posterior. Claro, claro. Y el paciente que se va de alta, que estuvo con respirador, por lo general, si necesita oxígeno domiciliario, se va con ese aparato que se llama concentrador de oxígeno, que es algo muy difícil de conseguir, que es muy caro, y que no es indicativo para todos tampoco, tiene unas indicaciones muy precisas, no todo el mundo se va con oxígeno a la casa, o no todo el mundo se va con concentrador, porque si no es imposible. Es imposible. Es imposible, colapsa cualquier sistema y tiene que hacer controles ya un poco más frecuentes y un poco más específicos con el neumonólogo, en el cual se incluye la estirometría. Ahora yendo al tema vacuna, doctor. Sí. Es una obviedad, pero hay que preguntarlo. Claro. Es necesario, es justo y necesario vacunarse, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna? La vacuna tiene un objetivo de prevención. No es una terapéutica. La vacuna no es un tratamiento, porque no estás enfermo. Claro, claro. Y está por prevenir, digamos, de que tengas la enfermedad. Sí. Ahora, ¿no vas a tener la enfermedad? No, sí podés tenerla. Bien. Por eso es que a pesar de la vacuna, tenemos que seguir con los cuidados, tenemos que seguir con el aislamiento y todos los etcétera, porque podés tener la enfermedad, pero podés desarrollar, la idea es que desarrolles una enfermedad leve o de última moderada. ¿Qué puede ser grave? Puede ser grave. Nadie te puede dar una garantía de que no la vas a tener. Eso es imposible. Claro. Porque hay pacientes que van al consultorio y te están preguntando si qué garantías me das vos con la vacuna. No, es imposible. Imposible, claro. Es imposible. Y hay que tener en cuenta que el tipo de vacunas que estamos usando son medicamentos que se están haciendo, digamos, a velocidad acelerada, porque lo requiere. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que la salud pública, o sea, de todos nosotros, siempre está por encima de la salud individual. Por supuesto. Entonces, siempre tenemos que tener, digamos, esa entrega entre todos para poder lograr una inmunidad general. Claro. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿En qué consultorio? ¿En dónde? Actualmente, estoy atendiendo en centro médico de los docentes privados. Muy bien. Llegamos en San Miguel y aquí en Yerba Buena. Ahí está la placa. Ah, ahí están los ratos. En el centro médico de referencia. Hicimos la tarea, doctor. Doctor, claro, se lo merece. Se tira el centro para que cabece, doctor. El horario de detención es de 10 de 19, solicitar turno de lunes a viernes. Ahí están los números. Sí. De 8 a 30, de 8.30 a 12.30 y 16.30 a 20.30 en el centro médico de Yerba Buena. También están los teléfonos fijos de celular y el horario de detención de 13 a 19. Perfecto. De todas formas, para que sepan todos, hay un enorme batallón de neumonólogos por todo Tucumán. Somos más de 70. Qué bueno. Que con muchísimo gusto los vamos a orientar, educar, ayudar y acompañar. Es real. Y hoy voy a hacer la pregunta de Ramiro. A ver. Doctor, usted, ¿qué tal es en la cocina? Malo. Bueno, acá tenemos varios malos, ¿no? En la misma cocina. No quiero dar nombres. No quiero dar nombres. Acá tenemos varios malos que cocinan y no quiero dar nombres. No, no, pésimo. No quiero dar nombres. Así que cuando quiera, doctor, un día, hace un tiempito. Tiene que venir. Porque acá tenemos nuestro eximio, chef internacional. Está Ratatouille, ¿vió la película? Sí, sí. Bueno, un poroto, Ratatouille. Ahí está, almorzando con el corcho. Un poroto, un poroto, así que lo vamos a esperar que cocine. El zapatero es tu zapato. Claro. El corcho. El corcho. El corcho.